Quisiera pedirle, querría saludarlo al presidente del interbloque, cambiemos, el diputado de Córdoba, Mario Negri, querría saludar en esta sesión. Diputado. Ah, muchas gracias. Dos minutos nada más, porque los diputados de nuestro interbloque han sido muy precisos en las preguntas formuladas al canciller y por supuesto agradecerle. Hoy más que nunca la política exterior se va a poner por encima de todos, partiendo de la base que a una crisis global no se puede dejar de responderle globalmente. Y por supuesto decirle al canciller que tenemos que coincidir que en esta crisis no hay compuertas, todo tiene que ver con todos, en lo regional como en lo global. Y que por supuesto estamos dispuestos, más allá de las diferencias, a ir pensando lo impensable, porque es obvio que vamos hacia un mundo distinto con velocidades distintas. Nosotros nos adelantamos en la Argentina en aislarnos. En otros países de la región despreciaron el daño del coronavirus o algunos los caracterizaban ideológicamente. La verdad que en eso fue oportuna la decisión que tomamos, que tomamos digo porque la tomamos todo acompañando el gobierno y la oposición acompañando a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. No es una pregunta, pero seguramente lo debe tener pensado la cancillería, porque esto va para largo. Si tenemos un sistema, además de lo público, donde juntemos la información o datos sobre la pandemia en el cono sur y en los países limítrofe, atento que comienza a grabarse, ojalá no sea tan así, en algunos estados del vecino país de Brasil, que está junto a nosotros. También que estamos dispuestos a diseñar una diplomacia en el MERCOSUR, como lo señaló el diputado Iglesias, por la emergencia, independientemente de la política exterior, de la simpatía que tengamos o no, pero inevitablemente estamos unidos y pegados. Y también creo que debemos ir pensando en una diplomacia alimentaria del cono sur a nivel global, porque a nosotros nos toma con situaciones distintas económicamente, en situaciones más vulnerables, a muchos países del cono sur. Vamos a tener por delante un duro desafío, si después de la crisis del petróleo, que ha caído a menos de 20 dólares prácticamente, y si Estados Unidos deja de subsidiar el etanol, que no se les ocurra invadir de maíz el mundo, porque ahí vamos a tener dificultades en el comercio exterior. No sé qué van a comer los cerdos en algún país tan grande del mundo al que nosotros le proveemos cosas. Por eso hay que ir pensando lo impensable. Seguramente se pudo resolver el tema de los médicos, no conozco, no estoy formulando una pregunta, al principio había mucha demanda, los habían agarrados en muchos congresos, a lo mejor se alivió, eso creo que es una prioridad porque los necesitamos acá. Acá había muchos médicos en el exterior. Tampoco sé si hubo fallecidos que traer de afuera o no, ojalá que no sea así. Y si no se le ocurrió en alguna zona, a lo mejor armar un avión lechero, como se dice en el interior, ¿no? En una de esas que recoja un charter lechero de la Fuerza Aérea en Centroamérica, si es que ha quedado gente, o en alguno de los países vecinos del MERCOSUR, estoy hablando esencialmente de los países más cercanos. Agradecerle al canciller. Tuve oportunidad de hablar por teléfono un día con él, con las mismas preocupaciones. Ha dado datos significativos, 60, 70 mil. Obviamente que todavía quedan muchos interrogantes y seguramente tendré muchos problemas por delante, más teniendo en cuenta la necesidad y que nosotros hemos acompañado de mantener la cuarentena, los términos casi cerrados, como lo ha dispuesto el Gobierno Nacional, que supera los días que todos preveíamos. Así que, como miembro de la Comisión y presidente del Interbloque, cada uno sacaremos las conclusiones. Le agradecemos toda la información que dio y espero que haya aportado, ¿no? Obviamente a la claridad. Pero sepa, canciller, que va a estar en la cresta del viento, porque no es un problema de fronteras adentro, es un problema global y la política exterior va a tener mucho que decir. Así que le agradezco mucho.